Estoy bien, estoy mal Ni siquiera sé que estoy No me interesa a dónde voy Y realmente no me importa nada de lo que vos decís Porque esto a mí, ¿sabes qué? No me importa, no me importa Y no me interesa Nunca me interesó Y me va a interesar Y realmente no me importa, no me importa Porque no me importa, no me importa Tú no me interesa Nunca me interesó Y me va a interesar Y realmente no me importa, no me importa Porque no me importa Por que no me importa No me importa, no me interesa Nunca me interesó Y me va a interesar Y realmente no me importa, no me importa Porque tiene el ring Y realmente no me importa Por que no me importa No me importa No me importa Tú no me interesa Nunca me interesó Y me va a interesar Y realmente no me importa, no me importa Porque no me importa